Global Energy 2015 será una carrera en la que se congregarán 100 mil personas de 22 países distintos al mismo tiempo. Esta carrera, en realidad este evento, se va a estar llevando en distintas modalidades en cada una de estas ciudades, con lo que esperamos atraer a familias enteras, a corredores profesionales, a ustedes, a los medios de comunicación, pues para que nos animemos a iniciar un cambio por nosotros mismos y por todas nuestras sociedades. Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey participarán en tres modalidades, 3, 5 y 10 kilómetros el próximo 27 de septiembre del año en curso. Esta plataforma es para toda la gente que quiera empezar a moverse y también convivir en familia. Es un evento global porque imagínense que haya un estudiante de Chile en Los Ángeles y no le alcanza el dinero para ir a ver a la familia cada mes. Y esta carrera le ofrece poder pasar un día en familia, porque su familia en Santiago lo va a correr el mismo día que él va a correr en Los Ángeles. México, al ser uno de los países que más carreras deportivas realiza, espera albergar alrededor de 25 mil personas en los tres estados participantes. Informo para Tiempo Real, Gabriela Becerra.